Tan lejos de mi hogar Por su hijo que jamás verá llegar Porque el destino quiere verme alejado Tan lejos de mi hogar Siento dolor de comenzar De mi madre que tanto amor ha llorado Por su hijo que jamás verá llegar Porque el destino quiere verme alejado Pero te juro madre, oh madre bendecita Que aunque lejos, muy lejos de tu lado Siempre llego en el alma Tu imagen tan querida Y tu dulce nombre en el corazón grabado Y si la muerte me hace ya en el camino Resígnate a sufrir, madre querida Que un día llegará para encontrarnos En la última estación de nuestra vida Para nunca volver a separarnos Y si la muerte me hace ya en el camino Resígnate a sufrir, madre querida Resígnate a sufrir, madre querida Que un día llegará para encontrarnos En la última estación de nuestra vida Para nunca volver a separarnos Segunda melodía El dolor que petites, porque antes de sufrir, madre querida Ese en la segunda cooled